Ahora nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Piedras Negras con nuestro compañero Mario Alvarado de Super Channel Canal 12, quien tiene dos temas a tratar con todos nosotros. El primero de ellos, una fuerte tormenta y granizada que se registró muy temprano en la ciudad de Piedras Negras y otro caso por demás desafortunado, el pequeño Mauricio de seis años, caso que ayer se expuso durante Telezócalo Nocturno, el cual fue rescatado por las autoridades luego de sufrir una golpiza y también presentaba un cuadro severo de desnutrición. Finalmente, durante la madrugada, falleció. Para tratar estos temas, Mario, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un saludo desde la frontera de Piedras Negras. Y como bien lo comentas, una tormenta, bueno, pues pegó feo en la ciudad esta mañana, pues afortunadamente dejando daños materiales de consideración, inundaciones. Y bueno, pues esto sucedió cerca de las siete de la mañana con la tormenta del inicio. Y bueno, hubo muchos domicilios que resultaron afectados, comercios que también resultaron con afectaciones. El municipio de Piedras Negras todavía en estos momentos sigue trabajando en las principales avenidas para retirar pues todo el odazal, la tierra, el escombro que esta tormenta estuvo dejando a su paso. De hecho, compañeros, un centro comercial que está a punto, de hecho, el día seis de mayo tenía planeado su apertura. Bueno, resulta que también resultó afectado con la tormenta, ya que, bueno, pues tuvo algunas inundaciones en su interior. Una planta también muy conocida de esta ciudad fronteriza resultó con afectaciones por esta tormenta. Hay que destacar que llovió cerca de tres pulgadas en menos de veinte minutos. En este tiempo, bueno, pues ocurrió todo este tipo de destrozos en la ciudad de Piedras Negras. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Y ya para finalizar el tema, bueno, desafortunadamente, pues otra situación que estremece la ciudad de Piedras Negras también a las ciudades fronterizas, digo, más todavía ambas ciudades fronterizas se encontraban muy consternadas por el caso de Victoria que hace aproximadamente, contando el día de hoy, seis días. Había perdido la vida por maltrato infantil provocado por sus propios padres. Bueno, desafortunadamente anoche, o mejor dicho, el día de hoy, primeras horas del día de hoy, el caso de Mauricio. Bueno, ayer lo dábamos a conocer, un menor de aproximadamente seis años de edad, el cual fue víctima de maltrato infantil por sus propios padres. Elementos de la Cruz Roja Mexicana, Policía Municipal, llegaron hasta su domicilio en la Colonia año 2000 para atender un reporte de que se sentía mal una persona menor de edad. Resulta que cuando llegaron las autoridades, pues notaron la situación. Un menor en completo, completo, pues, estado de desnutrición, un terrible estado de desnutrición, así como algunas señas de violencia. Tuvo que ser trasladado de emergencia a la Clínica 11 del Seguro Social con un panorama desalentador. Y bueno, en pleno día del niño, a las doce de la medianoche, ya para amanecer hoy sábado, se confirmaba que el menor había perdido la vida. Nada se pudo hacer para salvarle la vida a este menor de tan solo seis añitos que muere víctima de maltrato infantil. Las autoridades, obviamente, ya están investigando el caso y se sabe que los padres están detenidos en estos momentos. El segundo caso que se presenta en menos de una semana y que también estremece a la frontera de Piedras Negras. Muchísimas gracias, Mario. Seguiremos muy al pendiente las indagatorias de la Fiscalía General del Estado en torno a los tratos que recibía y posterior deceso del pequeño Mauricio, de apenas seis años de edad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos por allá. Gracias. Gracias.